Hola Supers, bienvenidos a Jola Super Scrap, mirad donde estoy, estoy en Scrapia y Decora, así que vamos a ver todo lo que hay en la feria. Es sábado, ya por la tarde, he venido un poquito más tarde que muchas de vosotras, pero bueno, sé que me queda un montonazo de cositas por ver y vamos a aprovechar al máximo el día de hoy y mañana, por supuesto. Así que nada, sin más dilación, os voy a enseñar toda la feria que hay mucho por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el intercambio de tag, a ver cuál nos toca. Tú, tú, elige tú el último. Oh, mira qué bonito. De mariposas, me encanta. Y tenemos ahí dedicatoria y todo. Oye, maravilla. Muchas gracias, me voy a llevar el sellito y este precioso tag. Mami está ya agobiada y se va a comprarle un abanico. Es que hace calor, yo me he venido así y pensaba que iba a tener frío, pero no. Gracias. Mami está ya agobiada y se va a comprarle un abanico. Mami está ya agobiada y se va a comprarle un abanico. Mami está ya agobiada y se va a comprarle un abanico. Mami está ya agobiada y se va a comprarle un abanico. Bueno, pues por aquí estamos en Iriri Studio y tenemos una demo con Tina, que no sé si habréis visto su Instagram, pero hace cosas monísimas. Está un poquito vergonzosa, no pasa nada. Ahora os enseño lo que está haciendo, que es una pasada. Y bueno, estamos en el stand de Iriri, que ahora también lo grabaré un poquito, ¿vale? Mira, esa está muy guay, pero esta, la combinación de colores, creo que es más chula. Claro, y se troquela, bueno, se troquela, se recorta. Se saca directamente, es para hacer dioramas, pero realmente es lo que tú quieras. Claro. Tarjetas, portadas de álbumes, y eso lo he hecho yo. Qué guay, qué guay, qué guay. Y dentro tiene la sorpresita. Ábrelo, ábrelo. Claro, espérate que yo, con una mano, ¡ah, qué guay! Tirimacitos, me quedan muy pocos, ya. Pero bueno, a día, a día, a día. Qué guay, qué guay, qué guay. Sí. Bueno super, estoy ya en la carpa Hay una zona que es más de cubierta y otras tienditas Y ahora estoy en la carpa que hay marcas muy importantes Como Kimidori, Rita Rita, Lora, Joana, bueno hay un montón Así que os voy a intentar grabar todo Sé que hay un montón de gente Y espero que se esté escuchando todo bien Pero bueno, vamos al lío Os voy a grabar demos y todo lo que pueda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, estamos en Artist Decor Lo que ya sabéis que fue mi casita durante un año El estante es enorme Y bueno, vamos a ver un poquito todo lo que hay por aquí Os enseño la mesa de las demos Estas son las demos scraperas Mirad que bonito Por aquí está con la nueva colección de Barbie Pink Land se llama Pink Land se llama Este proyecto que me parece una monada Mirad que carrito, que detalle Luego de Navidad y el bolsito de Alacne que ha preparado un proyecto Bueno, por aquí tenemos haciendo resina a nuestro compañero ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Pues nada, Fernando aquí como siempre haciéndonos cosas preciosas Mirad que guay todo esto con la resina Si es que aquí se hace de todo Mirad el stand lo lleno que está Hola Y Montse también por aquí Mira, mira lo que tú participaste Es verdad, es verdad Los rotuladores Mirad que guay Las cajitas que las diseño también El equipo de Artist Decor Yo participé elegiendo los colores Todo esto Las cajas grandes Mirad, mirad, mirad Cajitas Maderitas básicas Estas también yo ayude un poquito con el diseño Anillas básicos Bueno, es que esto ya es Todo el producto que ya conocéis de Artist Decor Que eso es una pasada Troqueles Todo, 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 todo Y ahí está Pepi y Mariángeles Súper a tope Que ya las he saludado Vale, los de Pelaluna Han hecho un stand temático de Harry Potter Que me muero Mirad que guay es todo La gente súper guapa Me encanta La temática Súper currado Ahora veremos los proyectos por aquí Mirad por aquí la chinería En las vueltas todo junto Es súper bonito todo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto es en primicia total. De verdad que el tocar, increíble. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.